Arena Breakout está muriendo y déjame decirte por qué Bueno gente, aquí estoy en una partida de granja y pueden visualizar mi ping En esta partida específicamente Y bueno gente, aquí vieron que acaba de bajar Exactamente, acaba de bajar a 360ms Algo que casi nunca me pasa Yo digo, bueno, prendo y apago mi wifi y se arregla Y por supuesto que se arregla momentáneamente porque miren Baja de nuevo y yo digo, ok, ¿qué está pasando? Jamás me había pasado esto, es muy extraño O sea, jamás me me ha pasado Total gente, que la verdad quería hablar de este tema Porque lo que me sucede en esta partida no es normal Y también que termino muriendo por este mismo problema Y gente, esto de los servidores, yo sé que el Arena Breakout Está infectado de ratas, tiene unos bugs enormes, gigantes, horribles Y de todo gente, hay hackers ya, o sea, ya me he encontrado hackers Hay mil y un problemas Y el más notorio para mí es el de los servidores Y también el de los robaluts Pero bueno, nada, nada O sea, vamos a ver qué hace el juego por resolver estos dos grandes problemas Y bueno gente, quería hablarles de este tema Porque en esta partida tuve que reiniciar por lo menos unas tres veces Y gente, aquí les voy a mostrar la primera vez que reinicié Para que vean, ya que es lo normal que yo hago Yo digo, me falla una vez el juego Y me falla mal, reinicio de una para no perder tiempo Y tuve que reconectar, volver a meter mi cuenta Y todo un proceso para entrar a esta partida La verdad, fue malísimo Y total, que entro Y adivinen qué O sea, adivinen gente Qué asco hermano, de verdad Gente, ingresé Reconecté todo O sea, hice de todo lo imposible para entrar Gente, 360 ms O sea, es que no es normal Que se arregle momentáneamente Porque 5 segundos 10 segundos A lo mucho 20 Y gente 360 ms Es que no es normal gente No es normal lo de este juego Y sé que a decir Realmente está quedando mucho Tal, tal, tal Gente Es que a ustedes seguramente también les ha pasado esto Que hasta el juego le has robado por estas cosas Y aquí vuelvo a reiniciar Salgo del juego Lo cierro y lo abro de nuevo Y gente Me vuelve a pasar lo mismo Es que no es normal este juego gente No es normal Y yo sé que Son cosas que pueden pasar Una o dos veces Pero es que no me ha pasado una sola vez Ya me han pasado varias veces No a este nivel Que se me queda el pie en 360 ms Pero Si parecido en otras partidas Que tuve que reiniciar Que se me lagué el juego Y cabe resaltar que tengo un buen dispositivo Y tengo un buen internet Para que me pasen estas cosas Y no No gente O sea Ojalá más creadores Hablen de este tema Porque además de Estos problemas Del server Que hay Literalmente en el mundo Supongo yo Gente El tema del loot A mi también En estas últimas partidas Que he jugado Me ha ido maldísimo Con el loot Y yo compro full llaves Gente Hasta la temporada pasada El loot ya era malo Esta temporada Como que lo empeoraron Gente Y no lo sé El mapa Que les recomiendo Para si quieren conseguir Misceláneas Y es más que todo Suerte Les digo yo Que es granja Yo he jugado Muchas partidas de TV Armería reforzada Y mejores granjas Gente Si quieren conseguir cosas De verdad Jueguen granja Y nada gente O sea Esta partida la perdí Por lo mismo Del pin La verdad Espero que el juego Haga algo al respecto Que más creadores De contenido Hablen de esto Aunque Ya sé que la mayoría De la comunidad Hispanohablante De la arena No les hacen caso Porque simplemente No somos tan relevantes Como las otras regiones Pero bueno gente Solo quería expresar esto O sea La verdad Este juego Ya me tiene cansado O sea Muertes falsas El pin Muy alto Partidas Hagueadas Bugs Y nada gente No les digo Que dejen de jugar Este juego Porque yo no lo voy a dejar De jugar A pesar de estos problemas Pero espero Que en la temporada 7 O O ni siquiera Se esperen una temporada Para resolver esto Sino que Se tomen un día Y lo resuelvan No sé Podría ser una solución Lo veo yo así Y nada gente Espero que más creadores De contenido Hablen de este tema Que se haga más viral No sé Hasta que alguien Abre inglesa O algo por el estilo Hable también de esto Y bueno Vamos a ver Que sucede Gente Nada Esto ha sido Todo esto Por este video Espero les haya gustado Mi opinión Díganme Que opinan Ustedes En los comentarios Ya dentro de poco Dos días Tres días Les traigo otro video De los que les gusta Gente Y nada gente Gracias por ver este video Nos vemos En otro video Adiós Chau Chau